Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente es noticia de última hora, un auténtico bombazo, Begoña Gómez ha escrito una carta de amenaza que ha trascendido para que no sigan publicándose noticias respecto a ella. No solo eso que lo vamos a ver ahora y esa carta, sino que hay dos cosas interesantísimas más respecto a Begoña Gómez, una que se ha capado en la página oficial de subvenciones del gobierno de España, las relativas a ella, vamos a verlo, yo no estaba seguro si era así y lo he comprobado personalmente. Y dos, hazte oír, ha denunciado a Begoña Gómez ante la Fiscalía Europea por el reparto de los fondos de la Unión Europea, esto también es decalado, es importante, pero vamos a ver sobre todo esa carta, una carta en la cual Begoña Gómez amenaza para que se dejen de publicar informaciones respecto a ella, tremendo, tremendo, vamos al vídeo. Bien, en primer lugar y como siempre os voy a pedir el like y que me dejéis comentarios abajo para que yo vea qué es lo que os parece todo esto que está pasando con Begoña Gómez, por supuesto, si no estáis suscritos, suscribíos y si queréis apoyarme un poco más, hacéos miembros del canal y pasaos por mi canal de Telegram donde comparto casi toda la información. Bien, son tres cosas las que os he comentado y la más relevante desde luego es el tema de la carta amenazante de Begoña Gómez, pero vamos a empezar por otra de las cuestiones y es el hecho de que, y lo he comprobado yo personalmente, os dejo abajo el enlace, está aquí, de que la web oficial del gobierno ha capado las informaciones relativas a las subvenciones a Begoña Gómez. Esta es una noticia que ha dado The Objective hoy y lo he comprobado, lo tenéis aquí, esta es la página y ciertamente no se puede acceder a esa información. Bueno, es una cuestión que es así, es así y esto, pues bueno, a mí me ha llamado poderosísimamente la atención. Sacad vuestras propias conclusiones, compañeros, como siempre os digo. La segunda de las noticias, antes de ir a la carta, es que Hazte Oír ha denunciado a Begoña Gómez ante la Fiscalía Europea por el reparto de fondos. Esto es importante porque la Fiscalía Europea, como sabéis, ha procedido a realizar más de 20 detenciones en Italia por el reparto de los fondos europeos. Ya os expliqué el otro día que no van a dejar pasar que haya corrupción respecto a esos fondos porque los países que más han aportado y menos han recibido, como Dinamarca o Países Bajos, no quieren dejar pasar esto. Porque es un escándalo y los países del sur han hecho una auténtica barbaridad del reparto de esos fondos. Por eso esa denuncia es tan importante. La Fiscalía Europea, en este caso, va a ser, y os lo digo de verdad, porque sí está pasando y lo estáis viendo en Italia, que es el país que más fondos ha recibido, va a ser implacable. Bien, dicho esto, es que además es curioso, ¿no? Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno de España, lleva un máster que enseña a conseguir fondos de la Unión Europea, ¿no? Siendo la mujer del presidente, ¿no? Esto es tremendo, bueno, de la Unión Europea y también de España, ¿no? Siendo su marido el responsable de las subvenciones. Es que esto solo creo que puede pasar en España, vamos, porque yo creo que ningún país civilizado se sostendría, vamos, ni un minuto más el presidente, ¿no? Después de esto que es un auténtico escándalo, pero bueno. En fin, fijaos, esta noticia viene hoy en el confidencial y aquí consta claramente cómo Begoña Gómez, ha amenazado, en este caso es al confidencial, por carta, por revelar toda la información que está dando. Porque toda esta información está saliendo por este periódico, hay que decirlo, están haciendo una gran labor de investigación y lo que ha hecho Begoña Gómez, después de que el otro día el gobierno, a través de red.es, hice el vídeo, dio unas explicaciones absolutamente absurdas respecto a los negocios y manipulaciones de Begoña Gómez y sus cartas de recomendación a Utes para que les dieran subvenciones. Pues bueno, ahora lo que ha hecho Begoña Gómez es mandar una carta amenazante al confidencial. Esto lo ha filtrado el confidencial. No es un delito de revelación de secretos porque la carta al completo no se ha filtrado, sino simplemente su contenido. Y además una de las partes es el confidencial, por tanto sí puede filtrar el contenido. Es decir, tú no puedes filtrar contenidos de conversaciones de terceros, por ejemplo, porque es revelación de secretos. Pero si tú eres una de las partes, tú sí puedes filtrar el contenido. Esto es muy importante. Fijaos, la esposa del presidente Begoña Gómez ha amenazado con ejercer acciones judiciales al confidencial en la persona del director del diario Nacho Cardero. Le ha amenazado con iniciar acciones judiciales. Fijaos, ¿eh? Y se dice aquí, obviamente no pone en duda la velocidad del contenido ni de los artículos, porque obviamente todo es cierto, pero lo que hace es como hizo la carta de Red.es, es matizar. Dice, claro, al final es una amenaza, ¿no? Es matizar. Dice, la UTE de Begoña Gómez, se dice por el confidencial, ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma. Y dice, esto es incierto porque Begoña Gómez no ha formado parte de la UTE Innova Next. Claro, obviamente ella no forma parte, simplemente es su UTE recomendada. Esto es el matiz del otro día, es absurdo cuando se dice que la UTE de Begoña Gómez no quiere decir que sea su propiedad. Quiere decir que es la UTE a la que ella está apoyando por medio de una carta para que el gobierno de España le dé subvenciones y luego después a ella le apoyan en su máster. Esto es un auténtico escándalo, ¿eh? Bueno, y eso dice el confidencial, que no se dice en ningún momento que la UTE pertenezca a Begoña Gómez. Para el confidencial, la UTE de la que informan es la UTE recomendada por Begoña Gómez. Y el Tribunal Supremo, evidentemente, ha hecho en reiteradas ocasiones que la forma y la intencionalidad con la que los periodistas enfocan sus noticias no forman parte del canon de velocidad de la información. Además, Begoña Gómez acusa al confidencial de haber venido publicando una serie de informaciones referidas a su persona que contienen múltiples inexactitudes con la intencionalidad de generar confusión y daño a mi persona a nivel profesional y personal. Pero no se dice más. O sea, la carta se queda ahí. Dice, bueno, inexactitudes. ¿Qué son inexactitudes? Y con el fin de hacer daño, las finalidades son subjetivas de las personas o de los medios de manipulación masiva o de los medios de comunicación. Es decir, que la finalidad es generar confusión o daño a su persona. Eso es algo subjetivo. Lo que se está es informando de lo que ella hace. Si eso hace daño, es porque ella está haciendo algo que no debería hacer. Y porque ha hecho cosas que no debería hacer. Porque la esposa del presidente del gobierno no puede llevar un máster sin tener ni siquiera estudios en el cual enseña cómo obtener dinerito de la Unión Europea o del gobierno de España a empresas. Porque eso no lo puede hacer. Eso no se puede hacer éticamente reprobable. Y desde luego, también, en mi opinión, está en contra de la ley de incompatibilidades de altos cargos de la administración del Estado. Porque los familiares no deberían poder realizar esto. Lo mismo que tampoco Pedro Sánchez debería ganar dinerito escribiendo libros como ha ganado. Y ya lo sabéis, y lo he explicado aquí, casi 50.000 euros. Bueno, dice también que quiere que se publiquen comunicados de otras empresas como Aireuropa y Red.es. Pero esto no lo puede pedir. Lo podría pedir si hay una sentencia que, por la ley del derecho del honor, te obliga a publicar alguna resolución. Pero si no, ella no puede pedir a un medio que publique algo porque ella quiere. Bueno, aunque claro, como es la esposa del presidente. Y por su parte, bueno, se dice y se termina que alude al comunicado de Red.es que dice que aclara determinados puntos de las informaciones publicadas. Pero esto es incierto. Lo visteis en el vídeo que hice el otro día. No dice que nada sea incierto. Matiza que en vez de ser 10 millones de euros, lo que se dio luego a una de las empresas recomendadas por Begoña Gómez, son solamente 8,4. Bueno, esos son matices absurdos que en absoluto desvirtúan la veracidad de la información. Por todo esto, lo que hace Begoña Gómez es amenazar con ejercer acciones legales si no se hace lo que ella está diciendo. Es decir, dejar de publicar informaciones que le provocan daño a su persona y a su reputación personal y profesional. Y si no se publican esas otras comunicaciones que se han comentado. Pues bueno, ya lo veis compañeros. Esto es lo que hay. Begoña Gómez amenazando por carta por informar. Esto es tremendo. Y termina diciendo Begoña Gómez que quiere aclarar que el peso máximo que podría haber llegado a tener la carta firmada por ella en la valoración final es de un 5%. Pero se olvida de que la UTE patrocinada por ella, que obtuvo la jugosa subvención, caro, pues ganó simplemente por 0,08 puntos. Es decir, que fue su carta lo que propició que en realidad obtuviera la jugosa subvención que no es de más de 10 millones, que solamente es de casi 8 millones y medio. Obviamente, toda esta información del confidencial es de un clarísimo interés general. Debe saberse, debe conocerse y las amenazas de Begoña Gómez no deben tener ningún tipo de resultado. Porque si ya, vamos, a que la esposa del presidente del gobierno puede mandar una carta o un medio de comunicación para que deje de informar sobre algo que es tan importante y tan relevante y que debería haber tumbado al gobierno hace tiempo ya, pues esto ya no sería una dictadura, ya sería un paso más ya dentro de lo que se está convirtiendo este país que es España. Compañeros, espero que os guste esta información. Siempre os informo de todo, ya lo sabéis. Dejadme like, comentarios, suscribíos con campanita, pasados por Telegram. Si os miembros del canal, si queréis apoyarme un poquito más, un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.